Paese mío que está ahí, sur la colina Dijiste eso como un beque adormentado La noia, el abandono y el diente son la tuya malatía Paese mío que está ahí, sur la colina ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la mia vida aquí los hagan ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mi amici miei son casi tutti via Y los otros partirán después de mí Pecado porque estaba de mí en la compañía Paese mío que está ahí, sur la colina ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la mia vida aquí los hagan